Moss Brown nació en el año 1900. A partir del domingo pasado, ostenta el récord de la mujer más longeva del mundo. Trabajó gran parte de su vida junto a su esposo cosechando azúcar. Fue profesora, organista de la iglesia y encargada del cementerio local. Para hacer más increíble la historia, era un hijo de 97 años que aún vive y la cuida. Según cuenta, ella mantiene una vida activa y su alimentación sería la clave de su longevidad. ¿Será este el secreto de su longevidad? ¿Evitar el pollo y el cerdo en su dieta? Asociar la longevidad solamente a que no se comen esos dos alimentos, yo creo que no es suficiente como para hacer algo determinante. Pero sí es un hecho que la alimentación determina la calidad de vida y condiciona la capacidad física casi en un 80% de la existencia de una persona. Independiente de la genética, de la etnia que tengas, porque la alimentación te va a proporcionar alimentos claves que te dan una mejor calidad de piel, determinada musculatura, un porcentaje de grasa dentro de lo normal. Por lo tanto, si ponemos hincapié en la alimentación, podemos tener una muy buena calidad de vida, evitar la aparición de enfermedades crónicas y por lo tanto puedes vivir mucho más. No es comida, es alimentación, o sea, consumir el nutriente que el organismo requiere en armonía con una actividad física determinada. Y es que cada vez las apariencias engañan más, al contrario de lo que se piensa, una actividad física exigente no es factor relevante. Según Bernardita Allen, conocida personal trainer, vida saludable es 80% alimentación y un 20% ejercicio. Lo alimentamos de forma súper sana, vamos a extender nuestra vida muy largo, pero también y de todas formas el ejercicio físico nos va a ayudar a mantener a los jóvenes, porque hay un tema también mental, cuando uno hace ejercicio genera endorfina y la endorfina te da felicidad, y cuando uno se siente feliz en la vida, como que todo anda súper bien. El promedio de vida en Chile ha aumentado casi 30 años desde 1950 a la fecha. Ahora enfrentamos el desafío de mejorar la calidad de alimentación. Hay un tema de educación, que no nos han dicho que tanta sal, que esta sal es mala, que esta sal es buena, que no hay que consumir tantas bebidas. Entonces, yo creo que si nos vamos educando, esto va a ir avanzando mucho más. 117 años de la jamaiquina sorprenden tanto como los 77 de esta fisiculturista norteamericana, Ernestine Schaeffer. Y tal vez es la mejor forma de reflejar el resultado del autocuidado. Por un tema estético hay mujeres que se cuidan, hay mujeres que definitivamente como que no están mucho ni ahí. Y también, también, insisto, pasa por un tema de alimentación y también pasa por un tema de ejercicio. También yo creo que también tiene mucho que ver en cómo cuidas tu rostro, en cuánto sol ha estado expuesto, cuánto sol en tu cara, si estás cuidado con un protector sonar o no. Sin descuidar ni desconocer la importancia de la alimentación y el ejercicio, la parte espiritual, según Munahalasa, trasciende y toma valor relevante en la vorágine de nuestros tiempos y ahí el yoga tiene algo que decir. Y Pak Chopra dice, lleguemos a tener mentes sin tiempo y cuerpos sin edad. Sí, la alimentación es súper importante, pero es más importante lo que tú vas a decir, lo que tú vas a pensar, cómo miras al otro ser humano, el ser despectivo en yoga es peor que comerse una torta o una hamburguesa. Pensamientos positivos e hidratación forman parte de su cotidianeidad. Es parte diaria, como Jesús dijo una vez, que es más peligroso lo que sale de tu boca que lo que metes por tu boca. Yo he conocido mucha gente que tiene una vida súper sana en su alimentación, pero tienen un carácter de mucha soberbia. Volviendo al tema de la alimentación, la clave para una dieta saludable está en los antioxidantes y las proteínas de buena calidad, sobre todo a partir de los 50 años. Para alimentar entonces la musculatura tendríamos que tener alguna fuente de proteína de buena calidad proveniente de lácteos, al menos tres, y se da mucho que la gente ya de 50 años no consuma lácteos. A ver, si es por el tema de la longevidad y la calidad de vida, aquí tenemos algunos ejemplos de antioxidantes súper potentes que tenemos que tener presente en la dieta. Entre eso, el consumo de té verde en forma regular y ojalá con jengibre, porque son antioxidantes, te ayudan a aumentar la circulación y van a tender a depurar tu organismo. Todo esto, como todo en la vida, transcurre en paralelo a lo que disponga el destino, del que lamentablemente aún no nos podemos cuidar.